Bueno y precisamente a esta hora tenemos a el líder de la oposición en Honduras, Salvador Narrala, para que sea él mismo quien nos explique entonces su posición en relación a las reacciones que se han generado porque no comienza el diálogo. Bienvenido, señor Narrala. Buenas, buenas tardes a la gente de CB24. Hemos estado durante más de cuatro meses con nuestros representantes, platicando con los representantes de Juan Orlando Hernández y del Partido Liberal. Pero Juan Orlando Hernández se niega a que el resultado del posible diálogo sea vinculante, no quiere emitir el decreto de vinculancia y tradicionalmente en nuestro país se han hecho acuerdos políticos y no los cumple. Juan Orlando Hernández ha firmado un montón de documentos y él no cumple lo que firma. Entonces para eso yo pedí, y es una condición sine qua non, un mediador internacional y que el diálogo sea vinculante. Pero él está apurado, por exigencias me imagino de Estados Unidos, de empezar el diálogo sin vinculancia. Y eso no le conviene al pueblo hondureño, porque aquí yo estoy en representación de un millón y medio de personas que me siguen y que son verdaderamente las personas interesadas en que haya diálogo para que se resuelva la crisis que produjo el robo de las elecciones de noviembre pasado. Ingeniero, además de estas garantías que usted está pidiendo, también exige la oposición que se liberen a los presos políticos. Por supuesto, el problema es que se utilizó la mayor parte del tiempo justamente en eso, en derechos humanos, en liberación de los presos políticos y en castigar a los autores materiales e intelectuales del robo que se hizo. Desafortunadamente Juan Orlando Hernández no quiere eso, él no cree en los derechos humanos y por lo tanto yo no me siento si no arranca paralelamente con vinculancia y con mediador internacional la solución para encontrar a los asesinos de las 45 personas que han sido denunciadas por el alto comisionado de las Naciones Unidas y además que se libere a los presos políticos actuales y se deje de perseguir a centenares de personas que ellos tienen en este momento perseguidas por el hecho de haber participado en el derecho humano de reclamar por el robo de las elecciones de noviembre pasado. ¿Quién tiene en estos momentos entonces, según su posición, este diálogo estancado? ¿El gobierno o la oposición? El gobierno porque el gobierno quiere hacer un diálogo a su medida. De hecho, ayer el señor Hernández convocó a Naciones Unidas a los representantes del gobierno y de su partido. Solamente ellos. Entonces, un diálogo entre ellos mismos no es un diálogo, es un monólogo. Entonces, él no quiere que haya vinculancia y no quiere mediador internacional. Si no hay eso, infortunadamente el pueblo hondureño se verá obligado a volver a las calles a reclamar, o sea, a la situación que nos llevó en enero pasado a recurrir a Naciones Unidas por una idea del Partido Liberal que fue secundada por quien les habla que soy la persona que ganó las elecciones en el pasado mes de noviembre. Ingeniero, también el propio presidente Juan Orlando Hernández estaba pidiendo una serie de reformas electorales incluyendo la discusión de lo que tiene que ver con la reelección presidencial. Sobre estos temas, ¿cómo está usted dispuesto a dialogar? Mire, primero la reelección no es algo que se pueda reglamentar porque es ilegal. La Constitución de la República de Honduras dice que la reelección es prohibida. Por lo tanto, no se puede reglamentar lo prohibido. En cuanto a las reformas electorales, estamos de acuerdo, es una de las mesas que nosotros pretendemos desde el diálogo implementar, pero infortunadamente él lo que tiene, su estrategia es poderle decir a CB24 y al mundo entero que arrancó el diálogo, pero arrancó el diálogo solamente con reformas electorales y no arrancó viéndolo de derechos humanos y viéndolo de fraude electoral. Entonces, un diálogo que arranca solo con reformas electorales no tiene sentido. De hecho, hoy en el Congreso de la República, que se está realizando en el lugar de nacimiento de Juan Orlando Hernández, una pequeña ciudad llamada Gracias en el departamento de Lempira, ya se está tratando sobre las reformas electorales y eso es lo que corresponde, que se vea las reformas electorales en el Congreso de la República y, por supuesto, con las ideas que pueda sugerir en reformas electorales el diálogo de los partidos políticos. Pero él quiere darle a entender al mundo entero que el diálogo arranca viendo reformas electorales, olvidándose de los muertos que asesinó él porque él es el autor intelectual de las muertes de este periodo postelectoral y no quiere que se hable ni de esas muertes, ni tampoco del fraude que se hizo el 26 de noviembre. Usted hace minutos me dice que el presidente Juan Orlando Hernández debió estar recibiendo presiones del gobierno de los Estados Unidos para arrancar el diálogo. ¿Qué tipo de presiones y por qué? Bueno, Estados Unidos sabe que en Honduras hay una tensa calma en donde no hay trabajo, en donde hay cada vez más pobreza y donde se vive una situación que no es sostenible en el tiempo que él pretende quedarse en el poder. Entonces Estados Unidos, así como lo obligó a aceptar al vocero de la misión de apoyo contra la impunidad que tuvo en su tablero de trabajo desde el 12 de febrero la información para poderlo aceptar y no lo quería aceptar, hasta que hace dos semanas lo llamaron urgentemente a Washington y le dijeron tiene que aceptarlo, cruce a la OEA, hable con el señor Almagro y acepte al señor Buimaráez que es el vocero. De la misma manera ahora le están diciendo, usted tiene que arrancar el diálogo. Bueno, hasta contratar un hotel para arrancar el diálogo sin que estuviera hecha la agenda y sin que él hubiese entregado, Hernández, el decreto que hace vinculante el ejercicio que podemos desarrollar dentro del diálogo y sin que quiera poner un mediador internacional con la excusa que basta con el representante de las Naciones Unidas que para nosotros no corresponde sino que un mediador internacional, un expresidente, alguien que pueda realmente tener algún peso para que se discuta de forma igualitaria para ambas partes y no se deje influenciar por el gobierno que actualmente tenemos en Honduras. Muchas gracias Ingeniero, gracias por este contacto y por darnos todas sus apreciaciones y reacciones. Gracias, buenas tardes. Gracias, Salvador Narrala, es el candidato presidencial y líder de la alianza opositora en Honduras hablando sobre el camino hacia el diálogo nacional actualmente estancado. Es la información que estamos manejando, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.